Hola amigos, esto es Godia Master, su canal de, bueno, Pokémon un poquito más general de lo normal Bueno, también tengo contenido de Pokémon Master para que lo sepan de una vez y pueden ir a verlo Y también tengo contenido del anime de Pokémon que, bueno, lo retome hace poco Estamos aquí en lo que viene siendo este Nudflop de Pokémon Ópalo Un juego que es un fangame que está bastante genial Y bueno, ya llegamos a la ciudad de Jaloke, si no has visto ninguna o no sabes qué es esto Bueno, en los capítulos anteriores les muestro un poco lo que viene siendo el inicio del juego Y bueno, ya aquí estamos en la ciudad de Jaloke Que, bueno, pasó algo desafortunado en el capítulo pasado Que fue que fallecieron dos de mis Pokémon Y bueno, a mí me duele bastante porque esta es una ciudad de gimnasio Y me imagino que voy a luchar aquí y bueno, eso se va a complicar si no tengo suficientes Pokémon Bueno, a nuestro líder de gimnasio le tocó el cargo por sorteo, ya nadie quería presentarse Una información ahí Necesitamos seguir con el gimnasio Pokémon operativo para no perder la subvención del gobierno Ok, estás ahí Lo interesante es de lo que viene siendo la ciudad Jaloke Tenemos, soy la madre de Mundanés El líder de gimnasio de esta ciudad, ok Hace tiempo le inscribí para que presentase Para presentarse al líder de gimnasio Porque pensaba que si salía elegido mejoraría su confianza en sí mismo Pero al final solo le ha traído más que... Ok, está jodido El pobre no da bastos, sale de la oficina y acto seguido tiene que ir al gimnasio y a ser líder Está complicada cosa Vamos a meternos a este cuarto A ver, imagino que esto es lo de él Es la titulación de Mundanés Parece que tiene un máster muy prestigioso en economía personal Bueno, la persona es como... ¿Eh? ¡Alol! Wow Bueno, este es el líder del gimnasio de Jaloke Y era en Galar, un viaje que nunca olvidé Perfecto, Galar Genial Ok, vamos metiendo cositas de otras... Digamos, de otras regiones Y bueno, la foto fue tomada por arroba teursan Que bueno, asumo yo que es el artista que realmente habrá hecho la imagen Me parece genial Si es así, pues vayan allá y lo siguen si quieren una imagen como esta Vamos a ver Vengo a esta ciudad todos los días a trabajar A jornada partida y cuando llegan las dos horas de venganso No sé qué hacer Ni me da tiempo de volver a la casa para estar con mi familia Ni me compensa estar dando tumbos Porque la chica está ahí Vamos a ver, aquí este es el gimnasio de Ciudad Jaloke Líder Mundanés no ha salido todavía de la oficina Imagino que hoy te estará tocando echar horas extra Perfecto, como que él tiene... Bueno, saco como una reciente Tiene que ir primero a lo que viene siendo el trabajo Y después a lo otro No tendrás unas moneditas para darme Que tengo familia que alimentar Bueno, anda a trabajar Vaya a trabajar No es que no le dé por ser malo No le doy porque puede ir a trabajar Una cosa te voy a decir Dos escopetas, ten What the fuck Oh, miren, miren El profesor Ébano El hombre presidencial en la joven del Pokémon inicial Uidizo Y atrapa ahí Ok, atrapa no devuelve su Pokémon ¿Has pensado en lo que te dije? Vivo aquí justo al lado Pásate a verme Y hablaremos tal tal Ok Vamos a hablar con el profesor Ébano Vamos a entrar de primero a esta casita A ver qué pasa Hay por aquí ¿Qué más información nos pueden dar? Aquí Vemos Las vallas son importantes Para todos los combates decisivos Tento más está arriba Ah, he encontrado una valla sidra Perfecto Una valla sidra Pero aquí tenemos Cochila, vamos a ver las vallas De sidra Ok Vamos a ver Vamos a darle una de estas Por si acaso cosas peligrosas Ahí Evitando problemas Ok Tenemos que curar a los Pokémon No sé si le pasé por el frente Aquí está Vamos a curar a nuestro Pokémon Y bueno, despedirnos de Nuestros fallecidos Éric Y York Qué bueno, se fueron En el capítulo pasado Se vive una basura de entrenador Entrenador en este caso Ribani Y bueno, vamos a ver No, no, no Ya, ya Estoy listo Y por aquí no Déjame irme Le estoy dando el botón Que no hay Ok Vamos a dejar a los Pokémon Que Han fallecido Vamos a mover los Pokémon De una vez El equipo Pokémon Nos llevamos A No Golping no A Eric Adiós Eric Eric Salir aquí Colocar Y bueno Dejamos también A nuestro Wismur York Que Bueno También Ha sido víctima De mi maltrato De mi malcuido Soy un Entrenador En un bloque Bueno Es la primera vez Que lo juego Y Tiene su complicación Es bastante Interesante Jugarlo así Esta es la Parece Por aquí Ok Ok Vamos a ir por la parte principal Como agente normal Y bueno Miren un Ninete Por acá Bueno Profesora Dice Te presento a mi hija Talia Ella es Riven Y un colega He hecho café Para Ok Para todo Todo el día Tranquilamente No hay ningún problema Últimamente la ciudad Está un poco Alterada Habéis escuchado Eso de la vuelta Al Team Gablin Bueno Si Malditos bastardos Espero que esta vez Podamos deshacernos de ellos Definitivamente Bastante daño hicieron Con aquel atentado En la liga Pokémon De hace 5 años Un poquito más de información De lo que pasó En la liga Pokémon Esos 5 años Que bueno Y se murieron Cientos de personas Wow Se apuntó la cosa oscura Gente muerta No es nada más Cosas como que robaron Pokémon No son cosas así Sencillas Desde entonces La vida Pokémon De Sephira Ha permanecido La liga Pokémon Digo Ha permanecido Cerrada Que por su culpa Muchos entrenadores Se desanimaron Y dejaron de competir Y bueno Bueno Riveny Voy a contarte Mi propuesta Ok No te preocupes Por venir Que tenéis los jóvenes Por delante Sin trabajo Sin vivir Ni una triste aventura Bueno Antes lo suyo Era viajar por ahí Junto a los Pokémon Y conocer más personas Experiencias Y todas estas cosas ¿Qué mundo has conocido tú? ¿El del internet? Sí Bueno Es que así se me olvida Tengo que subir El laboratorio Ok Se fue el profesor Ébano Quedamos aquí con tal Disculpa a mi padre Es muy apasionado ¿Por qué no subes? Ok Vamos a subir A ver qué hay por acá El profesor Ébano Estoy seguro De que lo dejé por aquí Bueno El Pokédex Asumo Si Lo recibes El Pokédex ¿Qué te parece? Ya no encuentras Tastos como este Así como así Felicia A veces Se calculo que Existen más de 800 especies De Pokémon Wow Más de 800 especies En este fangame Está bastante genial Y bueno ¿Te imaginas ser capaz de capturarlos Y registrarlos en el Pokédex? Eso sí que sería una gran aventura Pues no puedo Porque tengo Nuzloc Y Nuzloc me deja atrapar Solamente los Pokémon específicos Que voy a conseguir De primero en cada ruta No importa si todos son fuegos Si todos son veneno No, no importa La decisión es tuya Ribaní Que te ha dado la oportunidad De rechazar este mundo de locos En el que vivimos Podemos O puedes cruzar La puerta y descubrir Cuál es la auténtica esencia De la vida humana El profesor Ébano Todo inspirado Es la auténtica esencia De la vida humana Hice un exo con los Pokémon ¿Este un loco por la puerta Que no pude entrar yo? Qué sorpresa Pero si es mi buen amigo Mundané Ah Este es el líder del gimnasio Siento haber entrado Por la puerta de su laboratorio El profesor tenía que verle Cuanto antes Ok, ¿qué querrá? He ido esta semana Como líder del gimnasio De eso venía a hablarle No podría irme a peor Dice ¿Quién eres tú, carajo? Ah, hola, dice ¿Me llamo? Es nuestro respetado líder Del gimnasio Ribaní Salúdale como se merece Dice ¿Y una mierda? No ¿Y una mierda? No soy líder de nada Solo me ha tocado por sorteo Porque no quiso presentarse a nadie Me paso toda la mañana Trabajando en la oficina Y después toda la tarde Plantado como un pasmarote En mi gimnasio Esperando a que me reten Este tipo está ahí parado Esto no es vida Apenas recuerdo la cálidez del solitario Así que Pariés Está claro que atraviesa una crisis nerviosa Le dice ¿Qué hay de la fama? No te sientes bien Sabiendo que desempeñaste Yo juro que ahora te va mejor con las mujeres Le dice Ok Pero si la única mujer que veo es mi madre Ay, Dios mío Este muchacho no sale Bueno No seas tan negativo Dice También es una entrenadora novata Está empezando Si combatieras Aprenderías mucho ambos Dice No me convence mucho su solución Pero bueno Al menos ya he podido desahogarme un poco Gracias por estar aquí Pobrecito, ¿ves? Estoy absorbido por el sistema Esto es lo que pasa Cuando una persona Deja de soñar a lo grande No dejen de soñar a lo grande Siempre piensen más arriba Así como River No se va a rendir Etenus Love Lo vamos a ganar Pero deberías enfrentaros Es líder de gimnasio Al fin y al cabo Bueno, claro Tenemos que hacerlo Tenemos que ganar tres medallas Para ir con nuestro Amigo Apolo A ver qué es lo que nos va a decir Anda Ve detrás de él Y antes de que se cuelgue una Vamos a evitar el suicidio de él Del entrenador mundanés Vamos por ahí Ok Por aquí está Dice Siento haber perdido los nervios Este Ribani Ni siquiera Quería ser entrenador Solo que mi madre me apuntó Me obliga hasta cuatro horas diarias de pie O el tipo se tiene que quedar parado de pie Parado de pie Parado cuatro horas ahí Ese Tiendo lejos Bueno, en fin Soy una persona que cumple con sus obligaciones Y quiere retarme Tendré que acceder Y POP Ok Se atravesó un loco Recluta a Gatling Aparta pringado Y el bicho Un Pokémon gratis ¡Ey! Se le lleva No, mi Pokémon ¡Ven de la cara! Mundanés Que ¿Por qué a robar mis Pokémon? Lo que me faltaba ver hoy Bueno A la suerte Trabaja todo el día Robando Pokémon Ok Y ahora que hago Mi jefe me matarán Bueno, por favor, ayúdame Vamos Somos personas amables No quiero molestar al profesor Eres la única persona Que me queda ahora mismo Que el malhechor se ha metido En la zona de las naves industriales No puede ir muy lejos Vamos a ver Me imagino que es aquí a la izquierda Aquí a la derecha Bueno Como nosotros Vamos de primero a ver acá Ok Por aquí una chica Dice Se ha acercado al polígono industrial de la ciudad Te aconsejo que no lo hagas Unos peligrosos maleantes lo han tomado Ok Maleantes por ahí Nosotros hemos venido de Joven Nos dijeron que esta región Era rica Y llena de oportunidades Y de repente ¡Bum! Colapso económico O sea, eso tuvo que haber sido En ese transcurso de 5 años Entre el problema de la liga Y esto que está aquí Yo creo que yo debería ir a comprar algo Antes de Ponerme a inventar Unas pociones Unas cosas Vamos a ver Por aquí Está bastante genial el centro Pokémon Me gustaría comprar unas cositas Vamos a comprarnos Unas Super pociones O sea, nuestros Pokémon van agarrando más puntos de salud Vamos a comprar 2 Y alguna que otra poción Como mentido Esto sería bueno Por si acaso Tengo que ganar bastante dinero por acá Porque Yo creo que todavía Superval No importa Pero vamos a comprar unas Dos Pokéballs Llevo 5 Perfecto Ya con esto No es que Estoy súper preparado Pero bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos allá Porque no sé Qué tanta lucha vamos a tener ahí Así que bueno Vamos a ver a este tipo Que está aquí Cómo haciendo Yo no sé qué está haciendo Este estaba meando Meando por acá Veamos Soy el entrenador más fuerte del mundo Dice Ve a esos 3 Pokémon Con ellos haré Con todas las medallas de gimnasio Y se le fue Se le han ido Los monitos Ok Bueno, vamos a ayudarlo Pudiéramos ayudar Son los únicos amigos que tienen Y todos estos pelones ¿Dónde están? Mi padre trabajaba aquí antes Pero Lo despidieron injustamente Tras hacer un recorte de plantilla Ok Vamos a hacer una cosa Entramos a estos sitios Bueno Vamos a buscar los Pokémon del pelón A ver si es que nos va a dar algo O nos va a ayudar O qué va a hacer el pelón Ok, aquí hay uno Atrapado Un Panzer Bueno, y si me los quedo Yo no estaría mal Les digo que tranquilamente Me puedo quedar con ellos A ver, a ver ¿Dónde estarán los otros? Yo me imagino que estarán en la ciudad Aquí está otro Panzer Listo Y bueno, asumo yo que el otro Pudiera estar por aquí Por el lado izquierdo Aquí están Ok, perfecto Ya tenemos al trío De los monitos Al trío macaco Aquí están ¿Has encontrado los 3? ¿Qué grande eres? ¿Sabes? Tal vez cuidar 3 Pokémon Que me queda grande ¿Por qué no te quedas Con uno de ellos? Venga, elige Oh Me puedo quedar con uno ¿Cuál me pudiera servir? Este Este Esta O que la planta Seguimos aquí Perfecto Vamos a llamarlo Bueno, tengo un nombre Para esta persona Ya que comentó El video pasado No me equivoco No me equivoco Comentó Kuroko Ale ¿Qué? Bueno, estoy buscando mi teléfono No lo consigo Pero Estoy casi seguro Si lo voy a llamar Aunque Sí Lo cual Todavía me falta Por aquí lo tengo Leican Pero como quedó El video Más bien El anterior a este O el anterior El primer capítulo Lo dejó para otro Atrapada La segunda atrapada A ver Este pelón aquí La puerta está cerrada La llave debe seguir teniendo El antiguo Estelador de la nave Pero Lo despidieron hace tiempo O sea, se llevó las llaves De todos modos La habitación se ha llenado De Pokémon salvajes Es bastante peligroso Ok Para allá Es peligroso Bueno Peligroso son los pelones Ah Vamos a ver un poquito A nuestro Pokémon Tenemos a Kurok Que bueno Tiene nivel 11 No está nada mal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Sí No Bueno Vamos a ver Vamos Vamos Veamos Que por acá Será que aquí Luchamos Ok Bueno Sí Los pelones Estos sí son Grosos Eh No te hemos dado Permiso para entrar El Pokémon Un Pokémon De una ruta Bueno Digamos Esto no se vale Digamos Bueno Sí Nos lo regalaron Esto es un bono Nos pudo haber ido peor Vamos con Nuestro Plassy Recuerden que Bueno El ataque rápido Normal de un ratata Uy A mí me tienen Peligas Me tienen asustado Estos Pokémon Salvajes Aquí No salvajes 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 digo De actitud Purloin No Vamos a quedarnos Con No vamos a quedarnos Con nuestro Pokémon Vamos a ello Vamos a atacar Con Asquaz Ok Ha sido quemado Y ataque arena Esto es peligroso Por la cuestión De la evasión O de la precisión Más bien Pero bueno Igual puede evadir Mis Mis ataques Así que Estoy preocupado Este Nuzlo Que es una locura Pero bueno Es una forma divertida De jugarlo Realmente Te pone aquí A pensar Que tengo que ahorrar Plata Tengo que comprar Pociones Tengo que hacer Todas estas cosas Genial Este tipo Está semi Cargando ahí Yo no sé Que le pasa Está volteado Y bueno Vamos a pelear Por acá Pudiera Pudiera ir Probando Oye Nivel 11 Yo creo Que no estaría mal No creo Que me vaya a ir mal Cualquier cosa Pues No sé Estoy un poco Asustado Vamos a ver Era mejor Que te vayas Si no quieres Acabar muy mal Bueno Vamos a luchar Aquí de nuevo El maleante Rubén Me desafío Ay no Este es peligroso 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 Pero vamos a entrar Que cagada Que cagada Vamos a ver Me bajó el ataque La defensa Digo yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero Derrotarlo De un golpe O algo Perfecto Super efectivo Hemos Vencido A este Este Jotik aquí Pero vamos a ver Vamos a echarle Esquimbo Esta Locura Se llegó El recluta Garling Basura Que tienen Los pokémons De nuestro Nuestro líder De gimnasio De la ciudad A lo que Y bueno Vamos a luchar Parece ser que era El chico Que estaba con La recluta Que vimos allá En la cueva Vamos a ver Que tal Bueno Tenemos aquí Bueno Está bastante Bien el pokémon Está bastante Bastante Bien el pokémon Para ser regalado Y bueno Así Una vez Una buena Este Como se llama Un buen reclutamiento Para nuestro equipo Que venía No lo vi No vi que venía Reclutarle Y cans Tola de agua Por acá No hay ningún problema Y bueno Corro Hubiera cambiado O voy a cambiar Miedo Porque tengo Casi Esta es La batalla Decisiva Contra Para recuperar De el Ah bueno La valla sidra Por eso Por eso Por eso Menos mal Ya se me había olvidado Que se la había colocado Genial Vamos ahí Ay no me vayas Envenenar Por el amor O lo que quieras Ok Porque el envenenamiento Es peligrosísimo Aquí en Uslock Me imagino que Está un poco Tan cerca Del centro De pokémon Perfecto Ya tenemos A Plassy Por aquí Que subió bastante La experiencia Y bueno Perfecto Vamos a recuperar Los pokémon De El Líder De gilas Está bien Tus ganas Puedes quedarte Con el pokémon De ese idiota Y con los explosivos Que robé En el túnel Bueno Perfecto Veníamos buscando plata Y conseguimos oro Salimos más heroicos Todavía de esto Para que eran los explosivos Alguien tan mequetrefe Como tú No podría entenderlo Espero que en el futuro Aprendas Quienes son Los auténticos criminales Allá tú Con tu ingenuidad Yo no tengo que convencerte De nada No sé Ellos Siempre los malos Terminan hablando Como demás Y te terminan Contando todo Y todas estas cosas Así que bueno Vamos Para De primero El centro pokémon O bueno Vamos ¿Qué ha pasado aquí? El investigador El sheriff Gracias por ayudarnos A capturar los criminales La zona Ha quedado libre De la presencia Del team Gatling Devolvamos Devolveremos Este material explosivo A los operarios Del túnel pulgar Bueno Pero ojalá Que pongan más Resistencia Ahí Que pongan A los timburs Que están por aquí Cerca Ya A proteger No sé A saber Que esta bajada Pretendía hacer Con eso Bueno Me imagino Que explotará Algo Obviamente Quédate con esa recompensa En nombre de la seguridad Ok Me dieron golpe roca Genial Y aunque Creo que Para utilizar la MT Fuera de combate Necesitas Acierte con la medalla Vamos a tener que ganar Por acá Perfecto Al mundanés Has recuperado mis pokémon Menos mal Ahora si estoy en duda Contigo Riven Y te estaré esperando En el gimnasio E intentaré estar A la altura Lo que me debería Jugar con O pelear con Una persona menos Vamos a El centro pokémon Tengo Bueno Pudiera irme A ver si hay una ruta Por aquí cerca Donde pueda Capturar otro pokémon Y Y de repente Tratar de Ir al gimnasio Bueno Por los minutos Que lleva el video Voy a tratar De hacerlos Más o menos Siempre iguales A ver si Logro Ganar Este gimnasio En este primer video Quisiera Para así saber Es Una cosita por acá Que normalmente es roca ¿No? No me dan más Información Bueno Adentro Está por acá La chica Nos debería decir Hola aspirante Este gimnasio Se especializa Normal ¿Ok? Que es débil Frente a tipo lucha Toma esto Podría venirte bien Agua fresca Perfecto Y si quieres avanzar Y si quieres avanzar Tendrás que hacerte Vamos a hacer algo mejor Bueno Lo malo es que El timbul Que yo había visto Que me podía ir Super genial Estaba en La ruta Que ya atrapé Un pokémon Pudiera venir Por acá Y pudiera probar En esta ruta 4 Conseguir Que no voy a poder pasar Bueno Los últimos Emprendimientos Han dejado Estos pedruscos Aquí tirados O sea Para poder avanzar Tenemos que ganarle Al líder De gimnasio Por acá Bueno A lo mejor Lo que vamos a tener Que hacer Es entrenar Para bueno Ir con Los pokémon Que tenemos Y Tipo normal Bueno ¿Qué hay aquí? Este edición No ha entrado Estación Jaloke ¿Qué hay por acá? Bueno Aquí me imagino Que nos podemos ir Pero lo más probable Es que no nos dejen Y trabajo Me exige Viajar continuamente Entre ciudad Jaloke Y ciudad austral Pero me enseñaron Esta empresa El luchador ¿Qué hay? Tenemos Inoperativo Ahora mismo Exacto Todas las cosas Para que no pueda salir De aquí Bueno Vamos entonces Será A entrenar Un poco Nuestro pokémon Porque Si bien Están En el Pudiera ser Bastante peligroso Y si tienen Golpes Por lo menos Para mi pokémon De fuego Que es Así Ataque tipo roca Como El perro Que bueno Que golpe Roca Es luz Ok Vamos a echar Una entrenada Aquí Con Placid Primero Ya 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 Ok No Yo lo que quería Era mover el pokémon Hacia acá Y vamos a darle Experiencia De repente A Paula Y vamos a darle La que compartir Experiencia También A nuestro Monito El curo Y vamos a A intentar Bueno Que pudiera intentar Enseñar Golpes roca Habría que ver Tenemos Uy Saben que me duele A mi Esto Que ya yo Atrapé un pokémon En esta ruta Eso me duele Rals Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor De verdad Obtener A este Rals Bastante bien El equipo No va Ahorita Pero bueno Después Arañazo Y ganamos Esta batalla Vamos a ver Para el gimnasio O por lo menos Antes Y dejaríamos De repente Para el próximo Video Lo que viene Siendo El último Un poco Parte de la misma Ruta Así que bueno Tendríamos Que Estar por acá Tomás De repente Llega A nivel C O a Pro To Podemos pasar El gimnasio Con eso que tenemos No creo que vayamos A pasar el gimnasio Pero por lo menos Tengo que fortalecer A los pokémon Yo creo que así No lo voy a hacer Entonces vamos a tener Que ir para allá A lo que viene siendo El gimnasio Como tal Y echar unas Pequeñas luchas Con los entrenadores Previos A el Entrenador O líder Digo yo Más bien Vamos a curarlos Que tengan todos Sus PP Todas sus cosas Y nos vamos Para el gimnasio A ver Que pasa Lo que podemos hacer Tenemos tres pokémon Menos de lo que pensaba Iba a llegar aquí Con cinco pokémon Si no pasaba nada malo O como mucho Con cinco Y parece que bueno Nos va a tocar Ir para acá Porque no podemos Atrapar ningún Otro pokémon Y la experiencia Que estamos ganando De que lado Pues es bastante Baja Y parece Todo ok Ok De una vez Es la oficina Esto parece Una oficina Es Para tomar un café ¿Quieres competir? Pues bueno Batallas previas Aquí del gimnasio Oficinista Aureliano Está genial Vamos a ir De una vez Con nuestro Fluffy Full Para ganar Pokémon estrella Es un golpe crítico Porque me tratan así ¿Por qué me tratan así? A ver Acto perfecto Y aquí si tenemos Que ganar Una experiencia considerable Puro Ok Clipleo Ok Si cambiaremos De pokémon Vamos a ir Con Puro Vamos a lanzarle Una pistola De agua Está más o menos Al nivel Ok Estamos un poquito Más o menos Al nivel De ellos No estamos Tan perdidos Vamos a tratar De ganar De una vez Esto es así Para prepararnos Un poco más Para el líder De gimnasio Y Paula Bueno Paula subió De nivel Perfecto Puro también Subió más o menos La experiencia Y bueno Ya vamos a ir En camino A este primer gimnasio Quien es este profesor La oficina está Patas arriba Quieres ayudarme A poner orden Pues tráeme el informe De hoy Y un café Pero no un café cualquiera Tengo mis preferencias Pues vamos aquí Con esta chica Si te gano Tal vez me asciendan Ahora verás Vamos a ver Oficinista Victoria Está lindísima Ok Un bulu Yo quiero un bulu No podemos atrapar Los bulu De los entrenadores Nos llevamos al bulu Y adiós Ok Está peligrosito Yo creo que debería Intentar lanzarme Una cura ahora Dependiendo de que venga Después Llegamos a nivel 15 Hasta aquí Llegamos con Nuestro pokémon Fluffy Está bien Llegamos al máximo nivel Que podemos tener Ok Un Dirling Yo si me quedaría Pero voy a lanzarle Este Una poción Debería lanzarle Una pocioncita Lo malo es que tengo Bueno Agua fresca Me puede servir 50 50 Bueno Lo mismo Vamos a utilizar Una super poción Enflasy Vamos a tratar de Ganarle A este Dirling Espero que no me pegue mucho Bueno Una doble patada aquí No me está haciendo mucho daño Pero bueno Igualito yo tengo Ya el trauma De que he perdido Dos pokémon Y no quiero perder Más pokémon Me duele En el alma Perder un pokémon Nunca me había doliado Tanto perder Una batalla Contra un pokémon Ok Estamos con una garra de metal Aquí Perfecto Tenemos garra de metal Es bastante buena Y bueno Seguimos subiendo Kuro Nivel 13 Genial Esto nos está yendo Perfecto Golpe furia Pero Kuro Tiene Vamos a ver Que movimientos Tiene Kuro No me acuerdo Malicioso Puede ser Lenguetazo Un golpe furia De repente Golpe furia Preferiría Eso A un arañazo Espero que la precisión Es bastante baja Bueno Aquí está Malicioso Le ponemos Esos golpes furia Y hemos vencido Al oficinista Y seguimos Por aquí Vamos a ver Por acá La pregunta es Literal Ya entendí Está genial En que puedo ayudar Pues ¿Cuál será? Dijo Este Vamos a ver Ok Salir Vamos a ver Si es ese café Está genial ¿Quieres ayudarme a poner Hoy un café? Pero no cualquier Es mi preferencia Ok Es el café que le gustaba Ok Voy a abrirte la puerta Que llevará un futuro brillante Perfecto Tenemos otra batalla Estamos bien Estamos bien Con Placid Todavía Achis Me parece que estoy refriendo Oh no El coronavirus Cuidado Oh no Peligroso Peligroso Este oficinista Que está todo Loco La Mew La Mew La Mew Pues vamos con Asquaz Full Asquaz Veamos 30 minuticos Bueno Si estamos Si nos tardamos un poquito más De lo normal Es porque estamos aquí luchando Con este Bueno con todos los Pokémon previos Y bueno Lo dejaré Este video así Antes de luchar Contra el líder de Ignacio Para que No se tarde mucho más Porque probablemente Es una batalla Que va a tomar tiempo O algo de tiempo Ok Y no quisiera hacer este video Tan largo Para que no me pese tanto Eh ¿Qué me dijo Que iba a entrar? Tenemos un trauma En Pokémon más cerca No con este Pokémon Con la evolución Porque es una bestia Epa Bueno Vamos a cambiar de Pokémon Yo creo que podemos ir con Kuro Y con Kuro Ganaríamos esta batalla Me cayó Genial Kuro Ok Vamos a Echarle Una Pistola de agua Tenemos un nivel Por encima de ella Y con esto Ganamos Perfecto Hemos vencido Al oficinista Resfriado con Coronavirus Nos tenemos que alejar Porque está peligroso Que locura Que locura Hasta en Pokémon Tenemos esto Y yo creo que ya ahí Es la puerta Para ir por el entrenador Y yo creo que lo mejor Que puedo hacer es Ya que hemos llegado A los 32 minutos Pues Vámonos Por acá Y me quedo aquí Afuera De El Ignacio Pokémon Y echo mi guardadita Ok Vamos a guardar Y bueno Voy a despedirme Por ahora Porque este video No quiero que sea tan largo Bueno ya El próximo capítulo Iremos por La nuestra primera medalla Que Rivani Consigue su primera medalla Y bueno Los voy a invitar A que Dejen en sus comentarios Que les ha gustado más del video Y bueno Si comentan Recuerden que les estaré Dejando un Pokén Hombre El nombre de un Pokémon En el próximo video Bueno También los invito A suscribirse En mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Por allá Godie y Masters Todas ellas Y bueno Suscribirse al canal Que ya somos 470 y tantos Suscriptores Muchísimas gracias A toda la gente nueva Estaré hablando del anime De Pokémon Masters Así que no se pierdan Muchísimas gracias Por ver este contenido Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!